Hola, bienvenido o bienvenida de nuevo a mi canal. Y de nuevo, inaugurando un curso escolar. Si me estás viendo por YouTube, te recomiendo que te pases por mi web, elenavalor.com, para que veas las novedades que estamos estrenando. Y si me estás viendo como siempre en el blog, pues sí que te recomiendo que brújules un poco y que visites alguna de las páginas, porque ya verás como, además de que ha cambiado un poco el diseño, de la web, pues tenemos nuevos productos y nuevos servicios que espero que te gusten mucho. Bueno, pues como te decía, el primer post de este curso, en el que te quiero contar algo que sabes que es un tema para mí recurrente, que es la atención al cliente. Estas semanas que he estado trabajando, pero también he estado descansando y he estado visitando restaurantes, hoteles, marinas, por el litoral español, he podido comprobar que la atención al cliente sigue siendo nuestro talón de Aquiles. Hoy precisamente estaba escuchando en las noticias que el turismo ha bajado bastante este año en España y por diversas razones. Parece que hay más diversidad de destinos y yo sospecho que también en atención al cliente nos hemos relajado. ¿Por qué te digo esto? Pues lo cierto es que la calidad en atención al cliente se demuestra en condiciones adversas y qué más adversidad que hay que en el caso de agosto, aquí en España, hay muchísima masificación, se aumentan los precios, la calidad, la relación calidad-precio a veces no es la que esperamos y la gente es impaciente. Aunque siempre el cliente es impaciente, pues ahora en pleno verano con más motivo. Así que, ¿cuáles son esas claves que deberíamos de tener en cuenta? Pero no solamente cuando hablemos de hostelería, sino al fin y al cabo todos tenemos clientes en todas nuestras empresas y todos lo somos también en algún momento dado. Pues para mí seguro que hay más y me encantaría que me lo comentaras después, pues lo dejaras en comentarios en el blog. Pero para mí hay algunas claves que creo que merecen la pena que nos detengamos en ellas. La primera, y no por ser tan evidente, es menos importante, es la amabilidad. Amabilidad a la hora de atender a la persona a la que queremos agasajar. También saber escuchar, porque cuando nosotros escuchamos al cliente nos está dando muchas pistas y podemos de alguna manera sorprenderle, porque ahí está la clave. Si nosotros cubrimos las expectativas de la persona que acude a nuestro establecimiento para buscar un servicio o un producto, y no solamente las cubrimos, sino que las superamos, les estamos dando un plus de sentirse bien, de estar a gusto. O sea, vamos a ofrecerles algo más. En el caso de la hostelería, y buscando ejemplos que he tenido estas semanas, como te digo, pues decirles, miren, en esta otra mesa estarán más a gusto porque hace más sombra, o quizá hace un poco de calor aquí, si pasamos dentro, que está el aire acondicionado, estarán más cómodos, o termina de llegarnos un pescado maravilloso que no está en la carta, pero que se lo ofrezco porque seguro que les va a gustar. Vamos a dar un pasito más allá de lo que están esperando de nosotros. Por supuesto, la profesionalidad. O sea, podemos ser muy amables y no tener ni idea de lo que tenemos entre manos. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de profesionalidad? Saber desempeñar nuestro trabajo, en el caso de los camareros, de los que atienden a un público hablando del mundo de la hostelería, y también el conocer qué es lo que estamos ofreciendo. O sea, saber qué producto, qué servicio, qué es aquello que nos diferencia de la competencia y que podemos ofrecer y destacar a la gente que acude a nosotros a buscar ese servicio que le estamos dando. Por supuesto, la rapidez. Lo comentaba antes, cuando tienes muchísima gente esperando, cuando tienes la cocina llena, cuando la gente se está poniendo nerviosa, el ser rápido es complicado, es difícil. Pero, ¿por qué no ofrecerle algo a la gente mientras espera, sin coste para ellos? ¿Por qué no repetir la ronda de bebidas que han tomado o darles un pequeño aperitivo? Y disculparse, por supuesto. Es decir, lo sentimos mucho, pero esto va a tardar un poquito. Pero vayan probando esto. No sé lo que te comentaba antes. Vamos a darle un poquito más para que esa impaciencia, pues por lo menos se tranquilice. Y otra cosa también que considero que hay que tener en cuenta, el estado de las instalaciones. La higiene, el orden. Es otra cosa que como la amabilidad se supone que es algo evidente, pero que falta hace muchas veces. De manera que tengamos eso también en cuenta. Y por último, no ignoremos la claridad a la hora de los precios. Porque está muy bien que te ofrezcan un pescado maravilloso que acaban de traer. Está muy bien que te repitan la ronda que has pedido para que esperes y no te pongas nervioso. Pero, por favor, que el cliente sepa qué es lo que va a pagar al final. Porque las sorpresas, al principio puede ser una alegría, pero después la cuenta te puede amargar la estancia o el rato que has estado en ese establecimiento. ¿Qué otras claves crees tú que serían interesantes para tener en cuenta esa atención al cliente de la que creo que tenemos que preocuparnos? Pues cuéntanoslo, que seguro que nos gustará saberlo y que lo podremos compartir entre todos los lectores y todos los que visitan este blog. Hasta aquí este primer post. Como siempre, mil gracias por estar ahí, mil gracias por tu paciencia. Nos vemos muy pronto, así que cuídate. Hasta luego.